El recuento de los daños causados por los fuertes sismos que dejaron a ruinas numerosas de edificaciones y causaron al menos una muerte. Lourdes Hurtado está en la isla con más detalles y nos cuenta. ¿Qué tal Nicole? Así es, seguimos en Guayanilla, este poblado al suroeste de la isla que se ha visto severamente afectada por el movimiento telúrico. Como sabes, el sismo de 6.4 grados que sacudió la isla entera la madrugada de ayer ha tenido graves consecuencias. Como puedes ver, estructuras como estas se han colapsado, nosotros hemos visto techos derrumbados, casas que se han vuelto inhabitables. Y por ello, la gente aquí ha decidido salir y dormir en el exterior. Ya no se sienten seguros en sus hogares y han preferido ir a refugios o dormir en la calle en espacios abiertos para no despertar con ese temor, con ese pánico que sintieron la madrugada del martes. Afortunadamente, la ayuda ya viene en camino. Sabemos ahora por parte de la gobernadora Wanda Vásquez que el presidente Donald Trump ya ha firmado una declaratoria de emergencia. Y por ello, Fema ya estará apoyando a los boricuas en esa emergencia. Faltará ver qué dice específicamente esa declaratoria y si se dará asistencia individual a la gente para que puedan reconstruir sus hogares. Por el momento, una de las emergencias más importantes para resolver de forma inmediata es volverle a dar electricidad a toda la isla. Porque desde el sismo, pues bueno, gran parte de Puerto Rico todavía no cuenta con electricidad. Nicole, regreso contigo. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias. Gracias. Gracias.